¿Cómo quiere su perro? Perdón, quise decir su carne. ¡Qué risa! Ya te dije, solo comemos gato. Bueno. Vaya, nunca te había visto así. Pues me siento bien, tengo lindas mujeres, buena comida. Y a Tao. Tu hermano tampoco me molesta. Entonces te estás divirtiendo. Sí, no me dejes en paz. ¿Qué te pasó en los nudillos? ¿Te lastimaste? Ah, me resbalé en la regadera, nada importante. Escucha a Jom Jom, si él no te invita a salir, te voy a invitar yo. No lo escuches, Joa. Es un diablo blanco. Sí, es verdad, soy el diablo blanco. Me encantaría, pero ya te ganó. ¿En serio? ¡Qué gusto! Irán al cine y después a cenar. Sí, irán en autobús. No irán en autobús. Necesitan viajar con más estilo que eso. ¿Como qué? ¿Una limusina? ¿Qué te parece en auto? ¿El Gran Torino? Sí. ¿Me vas a prestar el Gran Torino? Sí, el Gran Torino, te lo presto. ¿En serio? Sí, en serio.